Ya me pasó una vez, ya me caí en el resto del escenario. En un lugar que se llamaba la vecindad, que se lo dejó fue el limbo del centro, me pisé mal y me caí borracho. Me dio un madrazo, pero se le perro tu me perro. ¿Listos? Ayer fuimos Carpe Diem cuando era el año dos mil tantos, infierno y paraíso, fuimos alegrías y llantos, el capítulo cerró, pero persiste la amistad. El humo helado besa, ven que digo la verdad. Después de dos batallas nacionales, preferí coleccionar amigos antes que trofeos y rivales. Mi lugar es el estudio, matando feats del caspa, o haciendo un feat con Max. Con eso me basta, respeto a Dasket y a Cosme, respeto a Danger y a Zoe, respeto a todo el colectivo, está de más que los nombres. ¿Ya quedó? Va. Cuélgate, pero no te columpies. Y ya no te desabroches otro botón, por favor. Me estoy muriendo de calor. Perdón, pero así es, estoy acostumbrado a grabar sin ropa. ¿Qué quieres? ¿Por qué? Pues es cómodo. Sí, pero pues estás con alguien más. Sí, no, no me iba a quitar la ropa en frente de ti, eso sí te lo aseguro. No, no, no. No, no me iba a quitar la ropa en frente de ti. No, no, no. No, no.